¡Hola! Soy Mália Rincón de Ideas y en este vídeo vamos a hacer libros para pintar, pero con un super tip y paso, super secreto, que es sin usar esto, así que vamos a ver cómo lo hacemos. Este es un libro para pintar que está hecho en placer in check, tiene unas hojitas adentro y está abrochado por dentro. Acá está la tapa que está en papel de 230 gramos y en el interior que es en hojitas comunes, yo le pongo tres hojitas que lo partimos tal vez y quedan cuatro. Nosotros cuando hacíamos eventos teníamos esta abrochadora que se llama abrochadora de brazo guapo, que es lo que tienes que poder meter ahí, o sea, dejas a cada tres, puedes meter aquí a abrochar, 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 esta es de marca Tayo, no sé, esta abrochadora la teníamos hace un montón de tiempo, imagínense que nos haría 250 pesos, pero ¿qué pasa si no tenés esa abrochadora? ¿Cómo la podés sustituir, por decirlo de alguna manera? Con esta, o sea, no con esta, sino qué tipo de abrochadoras que hacen esto. Ahí, como que se abren, que hacen esto, y con esas abrochadoras. Y lo que vamos a necesitar es algo estimoso de base. Puedo hacerte argopol, esto se llama hoam, y uso este porque lo tengo, pero podés usar lo que quieras, porque tengas vos, argopol, o las bolitas de comida, o cualquiera de las hojas. Creo que voy a hacer lo siguiente. Voy a acomodar los papeles, yo tengo la tapa y los tres papeles adentro y lo voy a acomodar, si se te sentís que se te van a correr podés poner un ganchito. Yo me voy a venir acá, al borde de la mesa, y voy a poner esto así, voy a poner esto abajo, voy a acomodar mi hojita, y voy a abrir la abrochadora. Una vez que lo abra directamente, lo voy a abrochar más o menos, ahí. Hago una que se va a abrochar acá, pero puede ser algo espumoso, porque ahora lo sacamos y va a quedar abierto. Pero con alguna herramienta, como por ejemplo, la regla, la vamos a poner aquí. Ahí, y vamos por el segundo de la misma manera, apoyamos, abrimos la abrochadora. Y abrochamos, y ahora sacamos, y listo, porque se me salió. Y ahora lo sacamos. Y una vez que ya lo tenés abrochadito, me quedó medio torcido, pero... Bueno, es para mostrar más que nada esto. Una vez que lo sacamos, lo doblamos al medio. Y ya quedó. Esto me quedó torcido, pero no pasa nada, solamente es para mostrar. Y ahí queda el librito, con todas las hojitas. Le pueden poner más hojas, le pueden poner menos. Pueden hacer la tapa del papel que quieran, pero de esta manera pueden hacer estos libritos sin tener que comprar esta abrochadora. Igualmente, si te dedicas a esto, te la recomiendo que la compré. Pero es por ahí, es para hacer unos pocos souvenirs con esta perra barba. Así que, te invito a suscribirte a nuestro canal, así ves los videos. Y si te gustó, hazlo, o sea, compartilo, comentá, suscribita, haz lo que quieras. Pero sea luego. Así que bueno, nos vemos en el próximo video. Chau.